Saludos, saludos, ¿cómo andan? ¿Cómo están acá desde Berlín? Último día ya, perdón, desde Ámsterdam, ya no sé dónde estoy, pero ahora desde Ámsterdam, último día acá, ya en Europa, disfrutando la última tarde antes de volver a casa. Y bueno, pues, con noticias muy desconcertantes con respecto al equipo de Chivas. Y es que se acordarán que el rebaño sagrado tenía tres jugadores convocados al juego de estrellas de MLS contra Liga MX. Alan Mosso, que lo eligió André Yardín, el caso de Chiquete Orozco, que estaba ahí por su nominación al Balón de Oro, y Roberto El Piojo Alvarado, que también está ahí por la nominación que tuvo al Balón de Oro. Bueno, pues resulta que Chivas ha anunciado que tanto Chiquete Orozco como El Piojo Alvarado no van a estar en el juego de estrellas de la Liga MX. Lo que comienza a sembrar un montón de dudas, no por el tema Chiquete, porque fue evidente que se lastimó en el juego contra Mazatlán, sino por el tema Piojo Alvarado, sobre cuál podría ser el motivo por el que no asista a este compromiso. ¿Será que el Piojo se habrá lastimado? Y ese sería un golpe durísimo para el equipo de Chivas. Pero hablemos primero del caso Chiquete, ¿no? Jesús Chiquete Orozco, pues definitivamente no creo que sea una lesión sencilla, a falta de que se confirme tal vez en las próximas horas qué es lo que tiene con exactitud, pues está claro que lo del jugador no es sencillo porque él mismo pidió su cambio. Se tocó la parte posterior del muslo y pues pudiera hacer muchas cosas, desde un tirón hasta un desgarro, que tocó madera, ojalá no sea el caso. Pero bueno, está claro que si Chivas no lo va a mandar al juego de estrellas, pues es porque lo quiere guardar, lo quiere cuidar y a ver si esa lesión no le impide también llegar a Chiquete Orozco a la League Cup, que sería una baja dura e importante para el equipo de las Chivas. Y en el caso del Piojo Alvarado, pues se ha convertido en todo un misterio, porque pues él jugó bien el partido, sin embargo, por alguna razón Chivas ha dicho que no. Tampoco al menos hasta este momento yo tengo información de que esté lesionado, entonces pues básicamente es eso, se ha convertido en un misterio el saber por qué no fue. Ojalá que no sea por lesión, porque pues sería un golpe durísimo para Chivas iniciar este próximo torneo oficial allá en los Estados Unidos, sin dos de sus mejores jugadores, sin dos de sus titulares, el caso de Chiquete y el caso del mismo Piojo. Porque a ver, muchos dirán, bueno, es que el Piojo Alvarado no ha estado a nivel, estoy de acuerdo. Tampoco es que haya arrancado de la mejor manera el futbolista de Chivas, le ha costado trabajo este inicio de certamen, pero no deja de ser alguien importante y que en cualquier momento se puede enchufar, y que igual para enchufarse pues necesita de minutos de juego que la propia League Cup le podría entregar. Entonces, simplemente habrá que esperar a ver qué pasó y si es que se confirma precisamente por qué es que el Piojo Alvarado no estará asistiendo a este partido. Enhorabuena por Alan Mosso, y no solo porque esté en el juego, sino porque el jugador es una elección directa del técnico. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, que André Jardín considera que el nivel de Alan Mosso es lo suficientemente bueno como para estar considerado dentro de los mejores laterales del fútbol mexicano o incluso el mejor lateral derecho de la Liga MX. Así es que, pues bueno, vamos a ver ahí lo que ocurre en ese sentido, y yo creo que es una gratificación para él, ¿no? En selección no es tomado en cuenta por el Jimmy Lozano, igual ahora que no está, pudiera aparecer, pero bueno, pues al menos Jardín le da ese reconocimiento a Alan Mosso. Cambiando un poco de tema, habrá que mencionar también que en el equipo del Guadalajara pues estarán preparando ese torneo de la Leeds Cup. A mí me genera un poco de duda saber de qué manera se va a afrontar, ¿no? ¿Cómo es que Fernando Gago y la directiva lo van a tomar? Si va a ser un partido serio, o sea, si va a ser un partido, un torneo en el que van a ir con todo, si va a ser un torneo que es serio, pero que buscarán afrontarlo, no sé, digamos, con un equipo mezclado, campechaneado, o si de plano lo van a utilizar simple y sencillamente para darle minutos a los jugadores que no han participado. Yo creo que una de las claves también a saber es el caso de Oscar Walli, de este cancerbero, quien pues creo que ha jugado bien, cuando le ha tocado, ha cumplido, está pidiendo su oportunidad y este pudiera ser un buen momento para otorgársela. Aunque, aunque habrá que establecer que lo del Tala-Rajel ha sido brutal, ¿no? Se está en plan grande el Tala en los últimos 14 partidos, en 11 ha cerrado la portería en cero. Entonces, bueno, es un dato no menor del por qué probablemente Fernando Gago prefiere a este futbolista. La agenda de Chivas, si les soy sincero, no la tengo muy clara todavía, esto de estar lejos me complica luego el poder conocer la información a profundidad, pero tendrán que viajar esta misma semana a los Estados Unidos. No sé, seguramente por ahí de miércoles, jueves, yo creo que a más tardar el viernes y ya se me haría complicado porque el debut es el sábado. Entonces, yo creo que entre miércoles y jueves tendrán que hacer el viaje para estar allá listos, concentrados, trabajar de cara al primer partido que estarán sosteniendo, el cual será contra el equipo de San José. Este duelo se va a jugar en el Levi's Stadium, ahí en Santa Clara, California, muy cerca de San Francisco y también muy cerca de San José. Y yo creo que eligen esta sede porque el Paypal Stadium o Paypal Park, creo que se llama el de San José, es muy pequeñito. Y en esta opción de meterle más gente y, por supuesto, de hacer más rentable, llevar a Chivas a los Estados Unidos. Y el segundo duelo contra el equipo de Galaxy, si va a ser en Los Ángeles, California o en las inmediaciones, en el Dignity Health Park, ahí va a ser el partido. Entonces, pues bueno, ahí estaremos también al pendiente de lo que pueda ocurrir con el rebaño. Recordar que en la Leeds Cup clasifican dos equipos de cada grupo, entonces prácticamente ganando un partido estás en la siguiente ronda. Habrá que dejar eso en claro, si Chivas le gana al San José, podríamos decir que va a clasificar a la siguiente etapa y está la deuda pendiente, porque el torneo pasado, el rebaño sagrado, se quedó en la fase de grupos, después de no poder ni con Kansas City, ni con el equipo de Cincinnati. Así es que hoy no les queda de otra, más que tratar de lavar un porco el orgullo y buscar ganar este torneo, que creo que sería un aliciente importante para la afición. Bueno, pues los dejo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estén aquí al pendiente que habrá muchísimo más contenido y nos encontramos más tarde. Nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Muchas gracias. Saludos. Gracias.